Les hago esta pregunta a ustedes en sus casas y por qué no también al resto del equipo. ¿Utilizarían un celular como cartera o como riñonera, como accesorio? Difícil imaginárselo, ¿no? Bueno, en Alemania, en la feria de tecnología más importante de Europa, presentaron esto. Un celular plegable que emula una cartera de lujo. Mirá vos. Y que reacciona al tacto, a los movimientos. Acá lo vemos reaccionando al tacto. Y recién, antes lo veíamos y lo vamos a ver ahora también, reacciona al movimiento. Como moviéndose de un lado para el otro, va cambiando el dibujo. Pero pregunta... A ver, de periodista. No, bueno, pregunta de... No se puede guardar nada dentro del celular. No, no se puede guardar nada. Es una cartera. Es una cartera. ¿Ves ahí lo que decía recién? Tenía que hacerla, perdón. Está muy bien, está perfecto porque hay que aclararlo. No se puede guardar nada. Es una cartera de Mirami, no me toques. ¿Y las llaves de casa? No, nada, no entra nada. Es directamente un celular plegable, como ya hay muchos en el mercado. O sea, pero tiene la función de celular. Claro, exactamente. Simula ser una cartera. Y además, literalmente simula porque es un concepto. No está ni presentado en el mercado. No salió al mercado. Es un concepto de presentación. Sí hay muchos teléfonos plegables, pero este es solo un concepto presentado en la IFA 2023. Se la conoce así en criollo. Es la feria de electrónica y tecnología más tradicional y más importante de Europa. Se desarrolla hasta el 5 de septiembre, hasta mañana. Y en esta feria presentaron este teléfono del fabricante de celulares Honor, un singular teléfono plegable con todas las características de un teléfono que también se adapta a la moda del momento.